Amigos del Nuevo Diario, una vez más, compartiendo con ustedes contenidos interesantes, de valor, gente empoderada, gente poderosa, emprendedora, y que nos enseña cada día cómo, pues, dar más y sacar la mejor versión de cada uno de nosotros. Y por eso me encuentro acompañada con una mujer que tiene otra nacionalidad, pero es dominicana de corazón, y está con nosotros. Un gusto recibirla, así que vamos a darle un fuerte aplauso. Ivana Gravilovich. Ay, Dios mío. Tú diciendo yudiquí de mí, que ya está hablando. Gracias a ti por la invitación, de verdad. Ivana, tú siempre entrevistas a protagonistas de sus propias historias, pero ahora te toca a ti. Qué miedo. Entonces, te toca a ti ser la protagonista, y de verdad que estamos contentos por tenerte y por conocerte un poquito más. Ya te hemos visto en las redes sociales, en programas, en espacio, en las radios, pero tenerte aquí también significa, pues, hablar un poquito más del ser humano que está detrás de esa gran mujer que eres. Cuéntanos cómo te sientes, cómo estás. Yo estoy muy bien. Tú sabes que después de batallar mucho, de mucho trabajo, de muchos procesos vividos, creo que me encuentro en un momento, aunque uno nunca termina de aprender, y el ser humano siempre se está nutriendo, y siempre es un trabajo constante de buscarnos y de encontrarnos, pero creo que tiene un buen momento donde quizás yo no sé para dónde voy, pero sí a dónde no quiero estar, ¿sabes? Que quizás es más importante. Entonces, creo que me encuentro en esa etapa, viviendo momentos muy bonitos, haciendo proyectos con los cuales me identifico mucho, y entonces en ese momento el trabajo no se vuelve trabajo, sino una gran pasión y una bendición. Qué bueno, así mismo es. Cuéntanos un poquito de esa Ivana de antes, la niña, dónde naciste, dónde creciste. Vamos a contarle un poquito a los lectores del Nuevo Diario esta historia. Claro que sí. Yo nací en la antigua Yugoslavia, Serbia, Belgrado. Una jovencita, niña llena de sueños, ilusiones, que bailaba ballet, tocaba violín, que pasó por muchas cosas relacionadas al arte, y yo creo que una cosa que siempre trato de tener es de no perder esa niña interna. Porque tú sabes que cuando tú eres niño y cuando tú eres joven, pues obviamente tienes muchas ilusiones, cuando te caes te levantas más fácil. Y yo creo que yo trato de seguir aferrada a ella. Y esa dualidad o esa bendición de poder decirte que independientemente de que nací en Serbia y que amo profundamente mi país, mi tierra, porque es la que duré hasta los 13, 14 años allá, amo profundamente la República Dominicana porque me ha dado las grandes oportunidades de vida, grandes lecciones de vida también, y un país que ha sido muy solidario conmigo. Excelente. Bueno, Serbia es un país que a pesar de que está un poquito alejito, sí se mantuvo en guerra. Cuéntanos de esa historia que has contado en otras ocasiones, de que tú vienes de esa situación, a los 14 años vienes aquí. Cuéntanos un poquito de ese periplo que hiciste hasta encontrarte en este momento. Tú sabes que cuando yo veo cosas y la gente dice, pero tú de verdad lo viviste, lo del bombardeo, específicamente el momento que se bombardeó, porque en ese entonces era Yugoslavia, aún no había la división que existe hoy en día. Ese bombardeo del 99 que bombardeó la OTAN, un tema complicado, porque a ti con la pandemia, para ponértelo más fácil, todos estábamos viviendo lo mismo, el mundo. El mundo estaba encerrado y no sabías lo que iba a pasar, y tú sabías que obviamente había una enfermedad que si tú salías te podías contagiar, pero en un bombardeo, tú escuchar esa sirena, ese llamado de atención de que los aviones están sobrevolando el territorio, en este caso Belgrado específicamente, y que en cualquier momento podía caer una bomba en cualquier lugar de donde tú te encontrabas, es complicado de explicarlo a menos que yo te lo enseñe en videos. Fueron meses complicados, he perdido familiares, he perdido amistades, aprendí a muy corta edad, aprendí muy jovencita, a que todo en la vida en esta tierra es prestado. Cuando sonó esa sirena de llamado de atención por primera vez, que sonaba varias veces al día, tú te ibas con lo que tú tenías puesto. Y ese es el primer contacto que yo tuve, probablemente, con de que tú no te puedes llevar un juguete, porque era muy jovencita, tú no te podías llevar un colchón, tú te tenías que salir con lo que tú tenías encima. Y eso es algo que te forja y que te hace entender lo que es la solidaridad entre los vecinos, lo que es la solidaridad entre un pueblo, lo que es aferrarte a tu familia, lo que es tú valorar las necesidades básicas, porque nosotros en medio de una guerra, de un bombardeo, pasamos de vivir de noche en vez de día. Nosotros comprábamos pan a las 12 de la madrugada, nosotros hacíamos vida nocturna, que era de día, porque los supermercados tenían ciertos horarios, así como en la pandemia, pero en el caso de allá no era un horario específico, sino cuando no estaban las sirenas activas. Entonces, tener ese primer contacto, la verdad que es complicado. Uno lo trata de sobrellevar, tú aprendes a vivir con esa historia y con esa anécdota, pero no te voy a negar que cada vez que voy a Serbia, y voy bastante seguido, me gusta pasar mucho por los lugares que todavía están los escombros, porque hay muchos que se dejaron para precisamente que la historia perdure. Hay muchos que no, pero lugares muy específicos, cuando tú pasas por Belgrado, tú te das cuenta y lo ves, es muy tangible. Entonces, nada, una experiencia algo complicada. Tú diciendo todas esas cosas, se me pone la piel gallina, y me hace pensar lo mismo, que a veces no somos nada, y la gente ve lo bonita que tú eres, lo bien que hablas y todo eso, pero no sabe, quizás, o no entiende, esa historia que tú tuviste que pasar. En esos países en guerra, las cosas son muy difíciles, y los niños a veces son los más afectados. A veces la gente no se pone en los zapatos, o dice que sí, pero realmente como que duda. Mira cómo te preguntaban, que si es verdad que tú viviste eso. ¿Tú sabes lo que pasa? Que yo he aprendido, lamentablemente, esto que voy a decir es, a mí me duele, y me imagino que a mucha gente más. Es triste que tenemos que ver un ser humano mal vestido, mal puesto, mal bañado, con zapatos rotos, en unas condiciones muy feas para decir y entender que está pasando procesos. Yo no tengo que verme mal para estar pasando situaciones. Yo no sé las situaciones que estás pasando tú, que está pasando el chico que está aquí, que está pasando la joven, o cualquier gente que nos está viendo. Cada uno de nosotros, y si yo he aprendido algo, es que cargamos con una mochila invisible de situaciones y cosas diarias y todos hacemos un esfuerzo de levantarnos con la mejor cara todos los días. Yo no puedo andar por la vida creyendo que porque tú te ves bien, porque respetas tu trabajo y viniste puntual, y viniste acorde a tu labor, tú no tengas situaciones. Yo no sé si mañana Dios te libre, tú no tengas para pagar una medicina, si tú tienes un familiar que está pasando situaciones, porque tú estás dando tu mejor cara. Entonces, a mí me ha chocado mucho que la gente entiende que yo tengo que verme de una forma muy mala, muy mala, para que la gente entienda que he vivido procesos. Si, de hecho, yo los empecé a contar, no porque quiero que la gente lo vea como algo malo, sino que me utilice a mí como una herramienta de que aún en mis peores circunstancias, en momentos donde no he tenido luz, donde no he tenido agua, donde no he tenido para pagar clínicas de un familiar, donde he perdido familia, donde he tenido que entretener gente todos los días para poderme seguir ganando el dinero, no he tenido dinero para llegar a mi casa a comer, lo hice, lo pude hacer y di lo mejor de mí. Yo creo que más allá de que la gente diga, ay, mira a ella diciendo qué pasó, que yo quiero que tú entiendas que todo lo que tú estás viviendo, tu batalla no es peor que la mía, ni la mía es peor que la tuya, y que tú puedes lograrlo. Eso es lo que a mí me gustaría que la gente entienda y que no necesariamente porque yo no andé llorando en las esquinas, ni lo estuve contando en esos momentos, porque sabía que era muy vulnerable, ya la carga era muy pesada. O sea, imagínate tú, cualquier cosita me iba a hacer llorar. Yo hoy en día yo lo digo como una bendición, como de que mis tropiezos y mis obstáculos han sido grandes bendiciones de vida, porque son los que me han forjado como ser humano y los que me han enseñado el trabajo, el respeto a los demás, en que todos somos iguales, en que desde la persona que te abre una puerta hasta la que te sirva un café, has pasado por muchísimas cosas igual que tú y que esto gira muy rápido. La vida te gira y te frena. Y yo creo que a veces yo me pongo a pensar, y es que no hemos aprendido nada en la pandemia. No hemos aprendido que en pandemia, por más dinero que tú tenías, por más condiciones, todos estábamos en lo mismo. Entonces, sí, me he sentido muchas veces vulnerable en cuanto a eso, en que tengo que, no sé, verme mal, venir aquí donde tico, no sé, una ropa rota y no enseñarte que de pasar de no tener para un botellón de agua, pasé con mucho trabajo gracias a mi mamá, que me enseñó muchas cosas y que es una señora que trabaja mucho, que me enseñó y que ha ido hombro con hombro conmigo. Hemos podido sacar adelante a una familia y que hemos quebrado muchísimas veces, muchas, y no me he podido levantar. Entonces, es complicado. Es muy complicado y gracias por ser ente de motivación para tantas personas, ciertamente, porque es como te decía, las personas ven lo bonito que es esto, de que tú entretienes, de que tú trabajas en televisión, en radio, en redes, pero no sabes esa historia que hay detrás de ti y tú lo has sabido sobrellevar, porque la gente entiende que uno se tiene que hacer víctima de su propia vida y no es así. Uno se tiene que ser héroe de su propia situación y salir adelante con los recursos que tiene en las manos. Ivana, vamos a ir por partecitas. Cuéntame cómo tú te introduces en esta carrera que pudieras ser muy apasionante. Mira, tú sabes que mi sueño era, te voy a convencer algo, yo creo que nunca lo he dicho, ser actriz de telenovela. Uy. Yo era de la gente que decía, Televisa presenta. O sea, yo imitaba a tal entonación. Y también después dije, ay, mira, yo quiero ser una chica ahí. Y yo decía, hola, Latinoamérica, yo soy Ivana y este es Entertainment Television. Yo era una gente un poco visionaria, tú sabes, yo siempre he dicho que el poder de la mente y que no hay absolutamente nada que tú no puedes lograr si te enfocalices y si enfocas tu energía en eso. Si tú enfocas en lo malo y en quejarte, te va a ir mal. Si usted le enfoca en lo positivo, te va a ir bien. Y recuerdo que estudiando psicología clínica, muy jovencita, entré en la universidad con 16 años. Veía, no había redes sociales, pero que era Mango TV. Era una época muy distinta, ¿sabes? Muchos programas juveniles y varias personas de las que trabajaba en lo medio eran mis vecinos. En ese entonces, uno de mis vecinos que vivía en edificios cercano a mí era Isaac Pankey Saviñón. Y yo le decía, ay, Pankey, me encanta la televisión y me encanta todo, pero imagínate, yo ni siquiera hablaba bien el español. Y estudiando psicología, yo decía, ¿tú sabes qué? Yo voy a escribir a través del portal de Televisa y voy a solicitar para ver una audición. Uno nunca sabe. Me rechazaron muchísimas veces y luego un día me aceptaron. Me dijeron, ven para México, hacerte la audición entre, no sé, 5 mil o 20 mil personas. La audición solamente la hacían 40 o 50 personas. Yo fui, me rechazaron, luego me aceptaron, pero no se dieron las condiciones. Luego, en un viaje a México dentro de Televisa, estaba muy pegado la agrupación RBD. Imagínate tú. Ay, ay, ay. Y yo decía, esta cosa sí me gusta a mí, como que no sé, como que tú sabes, como que para mí Televisa era un Disney, porque tú te encontraba verdaderamente en un Disney. Y yo decía, pero tú sabes algo, a mí las novelas no me gustan. A mí ese apuntador y ese María José, yo dije, ay, yo no puedo, esto no es para mí. No, te lo juro, te estoy siendo muy honesta. Y yo decía, Ivana, tú quieres ser actriz, eso no es para ti. Y yo dije, mira, caminando por esos pasillos existía un programa de radio, no sé si aún existe, estaba muy pegado a otro rollo, Dalas Ramones, en ese entonces. Y había un programa de radio con varios de los compañeros que trabajaron y yo dije, ay, me gusta la radio. Regresé a República Dominicana, llamé a Panky y le dije, Panky, ayúdame, yo quiero estar en radio. Y comencé con la ayuda de Panky y un grupo de personas a formar Omelette Radio, que es el proyecto con el cual yo duré nueve años al aire y del cual aprendí muchísimo y nada, en el cual yo aprendí lo que es vender un proyecto, lo que es usted llamar a una publicitaria porque yo no sabía nada de eso, ni siquiera, parame, prendo un micrófono y eso era mucho decir, señores. Y la verdad que fue una gran escuela y yo soy una persona que no le tengo miedo a los no. O sea, la gente a veces que a mí me han dicho, no, tú no da para eso, tú no eres buena, claro que no. Mientras manos me decían a mí, más yo me sentaba en una oficina y yo esperaba a los dueños, mi amor, yo le hacía en buen dominicano su yuca y yo siempre he dicho eso, a mí nunca me han llamado para un trabajo, a mí ahora quizás en este momento, porque no voy a pecar de verdad, quizás hace un año se me han comenzado a llamar o considerar, pero yo toda mi vida he llamado yo porque he ido con muchas propuestas, yo estoy llena de propuestas, mi amor, si tú quieres hablar con la gente, llámame. Sí, porque entiendo que tú no te puedes quedar sentado a esperar las oportunidades, tú tienes que salirles a buscar, yo no puedo pretender que a ti te llegue a la mente Ivana si tú no me estás viendo, yo tengo que salir a forjar y hacer un camino y agotar mis procesos y ahí nació Omelette que me ha dado la apertura a conocer mucha gente, a forjarme en la comunicación y valorar mucho lo que es esta profesión, que después de ahí también trabajé con Cavada, que fue otra gran escuela porque aprendí a respetar como tú no te lo puedes imaginar lo que son los reporteros de calle, yo me quito el sombrero cada vez que yo veo a una gente de una redacción cada vez que yo veo a una persona que sale a buscar una noticia porque la gente no se imagina el trabajo que se pasa consiguiendo la noticia, redactándola, haciéndola, todo ese proceso, de hecho para mí tiene mucho más mérito que cualquiera de las personas que nosotros entre comillas llamamos figura, eso es un trabajo de verdad, es complicado y eso fue otra escuela porque tú sabes que Cavada no es fácil, sus 30 minutos y un chismán fueron verdadero y le agradezco a Cavada infinitamente porque yo decía Cavada, yo no doy para esto, por favor, yo vengo de hacer conectados, de hacer otras cosas, proyectos distintos, ¿cómo te vas a poner a mí de no te duerma a la hora y media de la mañana, no me hagas eso? Pero le agradezco muchísimo la oportunidad y he sido muy bendecida en cuanto a eso. Excelente. Ivana, me estás diciendo que desde muy jovencita tú te conviertes en una emprendedora, vamos a decirlo así, de tus propios proyectos una mujer que toca puertas aguerrida. Entonces cuéntame cuál ha sido quizás ese gran desafío que has tenido haciendo este tipo de cosas. Bueno, yo te voy a confesar algo, yo creo que el desafío más grande ha sido no tener condiciones económicas, que era la vez que en mi casa estaba sin luz y yo conectaba la nevera de mi casa y cosas a la luz del edificio porque no tenía para apagarlo, esa es la realidad. Lo que nos daba era para lo básico y tener que con esa misma hambre salir a buscar y dejarle, ¿cómo te explico? No es lo mismo cuando tú estás en condiciones óptimas y tú dices, bueno, dame cinco pesos por este vaso. Yo te digo, bueno, no, son tres. Pero cuando tú no tienes absolutamente nada, los tres se convierten en millones y yo he sabido y aprendí que independientemente de que eran millones, valía cinco y aguanté mucho y quizás el reto más grande ha sido eso, es que en esos momentos no me temblaba el pulso para yo saber negociar, para yo pedir por lo que entendía que valían esos proyectos. Yo ahora me río y yo digo, yo iba donde los clientes y le pedía una cantidad de cosas y los clientes ni si se hubiesen imaginado que yo para llegar ahí tuve que pararme en una plaza para enfriarme y écharme agua, no me lo hubiesen dado. Yo te lo creí. Tú sabes. Entonces, esos han sido de los obstáculos más difíciles y que todo este proceso y todos los trabajos, banco, médico, el medio, tienen sus luces y sombras. Pero sobre todo sus luces y sombras cuando tú eres muy joven, cuando pasas situaciones y cuando te levantas y te caes, que todo es público y que tú no te puedes dar tanto permiso de sufrir. Yo decía hace unos días que a mí me costó mucho aprender a vivir los procesos, sentirlos, porque yo vengo automático, tú sabes, tengo que levantarme, tengo que pagar facturas, yo no puedo estar pensando en lo que yo quiero llorar hoy. ¿Y con qué permiso? Yo me contaba, dije a dormir, si tenía que salir a buscar lo básico. Y es muy difícil y yo sé que mucha gente le está pasando eso hoy en día. Yo sé que más gente de la que nosotros no imaginamos se levante y le cuesta llegar a su trabajo sin importar cuál es, porque tiene muchas situaciones que tiene que enfrentar y llega a un sitio donde le exigen mucho más, donde tiene que dar, donde tiene que rendir, porque la salud mental la hemos pasado a un segundo plano y no lo hemos tomado como algo en serio. Entonces tú trabajar en un proyecto donde tú tienes que hacer chistes, parodias, entretener gente cuando tú por dentro estás muy roto, muy mal, créeme que la famosa frase de que el show debe de continuar es la frase más difícil que yo he escuchado. ese tema de yo hacer un maratón para recaudar fondos para otro cuando yo no tenía en mi casa. No es que yo quería quitárselo al otro, pero es muy raro, es muy difícil tú pararte y decir, bueno, miren, llame en el número que está en su pantalla para recaudar fondos para Juancito Pérez cuando tú no tienes, cuando tú estás con 100 pesos para una alcancilla para comprar algo. Entonces, esas cosas en medio de muchas vivencias es el reto más grande de esta profesión. Ivana, tú desde joven estás aquí en la República Dominicana. Cuéntanos cómo tú llegas aquí dando un poquito la rueda para atrás. ¿Cuál es la conexión que tiene tu mamá y dice, bueno, República Dominicana cuando hay otros países, por ejemplo, en Europa que también pudo darse la situación. Y que tenía familiares ella ya. Y que tenía familiares o otras regiones eligieron República Dominicana. Mira, yo quisiera a veces sentar a mi querida madre, que Dios la bendiga, la llene de bendiciones, y hacerle la misma pregunta. Salud. Porque yo tengo familia en Italia, tengo familia en Alemania, en Canadá, en muchos países. De verdad que si tú me dijeras a mí por qué República Dominicana tan lejos, con un idioma muy diferente y sobre todo con una cultura muy, muy distinta. Porque, señor, estamos hablando que yo no solamente soy de Europa, es que yo vengo de los Balcanes, que tiene un peso todavía más psicorígido en muchísimas cosas. Yo sé que mi mamá tenía amistades aquí, pero sobre todo estaba mi madrina, que había llegado a República Dominicana un año anterior al bombardeo. Justamente, ellos salieron de Serbia meses antes de que empezara el bombardeo, como tal, porque nosotros pasamos por una guerra civil y luego la guerra, obviamente, del bombardeo. Y ella le dijo para que viniera y conjunto con otras personas le ofrecieron un tipo de negocio de trabajo que, obviamente, en un país, estamos hablando hace más de 20 años, República Dominicana era mucho más virgen que ahora en desarrollo de muchísimas cosas y había más oportunidades. No estoy diciendo que no hay, hay muchísima hoy en día, pero en otras condiciones. Para una gente que es inmigrante, era quizás, digamos, que un área más fácil de explorar. Es lo que yo puedo entender, pero la respuesta correcta te la tendría mi mamá. Eso tengo que decirlo porque ahorita ella me escucha y dice, mi hija, eso no es así. Y la verdad que una vez llegamos aquí, a mi mamá, lamentablemente, le fue mal porque, por desconocimiento, por venir con una mentalidad diferente, por sin número de cosas, pues ese negocio no se dio y quebró. Mi mamá quebró a los muy poquitos más de nosotros estar aquí y es lo que yo digo que es el primer contacto de tú volver de cero. Pero en un país donde tú no tienes un tío, no tiene un primo, no tiene un vecino, donde tú no tienes a quién llamar para recurrir. Y ahí es que yo te puedo dar fe y testimonio y siempre le voy a decir, atención Denise, que es una vecina conjunto con toda su familia, en la cual yo te puedo decir que el idioma no es una barrera, que yo hablando por señas, yo tenía una vecina que me mandaba un plato de comida que no me conocía, pero que veía a través de su ventana, de mi ventana, que nosotros estábamos durmiendo en el suelo y que sin conocernos, pues fueron solidarios. Y ahí que yo te digo que el dominicano tiene algo mágico y por eso es que todo el que viene aquí termina o viviendo aquí o amando este país y es porque sin conocerte, sin saber nada, nos quitamos, y mira cómo me incluyo, nos quitamos, el dominicano se quita un plato de comida para dárselo al otro y eso es algo maravilloso que yo he aprendido en este país. Así que ahí fue el trayecto de los primeros meses y fíjate como yo te dije, pasé de un bombardeo, venimos para acá y volví como a tambalear. Tambalear. Sí. Y qué bueno que esta tierra ha sido de bendición para ustedes. A pesar de que comenzaron desde cero, se les abrieron pues las puertas, gracias a Dios y al trabajo y al esfuerzo de todas ustedes. Claro. Cuéntanos un poquito también, luego de que duras nueve años con Omelette Radio, un programa muy bueno para el que lo vio y lo consumió, un programa de calidad, luego de ahí qué haces y qué te dejó de aprendizaje ese programa. Mira, te voy a decir algo, tú sabes que a mí me dicen muchísimo veces, Ivana, si tú haces Omelette ahora, ahora que eso va a estar bien porque ahí está lo digital, tú sabes como la gente y es verdad, nosotros fuimos, fue un proyecto pionero en una franja de horario de 12 del mediodía a 2 de la tarde en cuanto a las mujeres porque habían dos o tres programas, pero muy distintos. Ese proyecto me dejó a mí muchísimas cosas. Mira, en ese proyecto son nueve años, yo comencé teniendo 20 añitos, crecí con ese proyecto, me caí, quebré varias veces con ese proyecto, empeñé lo que no tenía por sostener y subsidiar ese proyecto porque creía en la propuesta, conocí personas maravillosas que me acompañaron durante esos nueve años, muchos compañeros de trabajo, muchísimos, que han vivido etapas de mi vida y me han acompañado porque cuando tú tienes una persona a tu lado todos los días de 12 a 2, tú te conviertes en un doliente de esa persona. Claro que sí. Aprendí lo que es el negocio, aprendí lo que es cómo escuchar el público lo que quiere, cómo darle eso y mucho respeto al micrófono en sí. Cerrar para mí una letra radio fue la decisión más difícil que tú te puedes imaginar. Es muy fácil cerrar un proyecto cuando no le va bien, cuando tu proyecto está bien y cuando tú tienes los ratings y tienes la facturación, cuando ya es muy establecido y con figuras incluso que te acompañan muy establecida, tomar la decisión de decir adiós es muy complicado porque es salirte de tu zona de confort, es explorar nuevos horizontes y solo porque yo siempre he estado acompañada de mucha gente en Conectados, muchas personas, en Omelette, muchas. Y ahí nace la idea de yo hacer y explorar proyectos de temporada en Colorvisión y yo dije, yo quiero estar en televisión. Ya yo tenía mucha sed y muchas invitaciones a proyectos de televisión, pero yo entendía que no me identificaba quizás con lo que me habían ofrecido o lo que estaba y yo dije, déjame hacer un proyecto que me dé la oportunidad de explorar otros mercados y ahí nace Blanca Morena que fue el primer proyecto en Colorvisión que se grabó la primera temporada aquí, la segunda casi completa en Miami para la República Dominicana y así fui creciendo de proyectos en proyectos y fui aprendiendo que, y mira que yo amo la radio, para mí la gran pasión es estar en la radio, pero salí de mi zona de confort y me fui forjando, me fui puliendo, aprendí a estar sola en los proyectos acompañada de mi gran equipo porque tengo un tremendo equipo que me ha acompañado durante todos estos años que se han convertido en mi familia y yo siempre he dicho, yo soy la única que da la cara, pero yo no existiera ni mi trabajo fuera lo que es si yo no tuviera un gran equipo detrás de mí. Gracias a ellos es que las cosas se dan y las condiciones permanecen porque muchas veces quizás yo no quiero hacer algo y me dejo llevar por el productor, por los asistentes, por el que están a mi lado y voy aprendiendo cada día de ellos porque de eso se trata esta profesión. Uno a veces cree que después de muchos años uno se la sabe toda y todo lo contrario, hay que tú empiezas a aprender y a crecer. Qué bueno Ivana que das ese mensaje de que uno a veces se tiene que despojar de lo que le hace bien a veces en ese sentido, la zona de confort, tu segunda casa que era eso, pero tú decidiste crecer, ir más allá, vivir otras etapas de la vida y demás. Cuéntanos entonces de esos nuevos proyectos dentro de también Colorvisión, una gran plataforma aquí en la República Dominicana y qué es lo que viene. Yo estoy preparando un proyecto de temporada porque fíjate tú que la bendición de Colorvisión que ha apostado a mí que siempre le voy a dar las gracias a Ángel Laureano que es el director de Colorvisión que obviamente fue la primera persona que apostó a mí que yo, aunque no le guste, yo le digo tú eres el pachado de mi vida en el sentido de que yo te debo mi carrera porque apostó a mí genuinamente y Domingo también en todo el equipo de Colorvisión que es un canal espectacular, maravilloso y protagonista pasó de ser un proyecto de temporada a fijarse los sábados y eso para mí fue muy significativo porque dije algo estamos haciendo bien el proyecto al principio de la temporada y lo fuimos alargando tú sabes que eran tres meses y terminamos en cinco y era uno al año y terminamos haciendo dos al año de cinco meses y ya era Ivana tú estás haciendo un proyecto fijo porque de doce meses diez meses estás al aire y fijarlo fue una gran bendición lo cual muestra que el proyecto ha gustado calado en el gusto del público y ha sido un proyecto maravilloso y ahora estoy formando un proyecto nuevo de temporada que va a ser completamente distinto a lo que yo he hecho con protagonista que es doble reto porque como yo hago algo diferente sola nueva vez pero ahí voy explorando muchísimas cositas de hecho a través de las plataformas digitales creo que he ido dando unas cuantas pinceladas de por qué línea me estoy yendo qué estoy creando me estoy involucrando muchísimo en las causas sociales que siempre me han motivado y me han gustado y poder hacerlo y poder darle una mano amiga hoy en día a alguien creo que es el regalo más grande porque a mí me lo han dado muchas veces cada vez que yo trato de ayudar a alguien reflejo lo que han hecho conmigo no puedo ser mezquina y olvidarme de que una vez alguien me extendió la mano a mí creo que llegó un momento también a través de este proyecto de temporada quizás ser una voz de que en mis días más complicados he sido la persona más feliz yo no te puedo decir a ti que aún por lo catastrófico que es y que como dice doña Yatna que siempre me dice ay Dios mío mi hija pechocha yo he vivido tanto de esta edad pero yo he vivido tanto pero le tengo tanto amor y tanto agradecimiento cada lágrima cada proceso que es lo que te digo yo creo que llega un momento de yo dar un poco más de mí es muy difícil porque yo me vuelvo muy vulnerable te estoy entregando lo más apreciado de mí estoy violando hasta códigos familiares porque estoy contando partes de la historia que quizás muchos de ellos no quieren que sea contada yo sé que para mi familia no ha sido cómodo que yo cuente muchas de las cosas que yo he contado no porque se avergüencen de los procesos sino porque se vuelen muy públicos pero creo que estos proyectos con los cuales voy a empezar próximamente viene esa parte de mí esa parte quizás un poco más madura en cuanto a esa parte en cuanto a enseñar de que yo siempre he dicho cuando tú tienes la mente sana que en mi caso particular yo sigo yendo a terapia nunca he dejado de ir a terapia creo fielmente en todos los psicólogos psiquiatras profesionales de la salud mental porque todos necesitamos alguien que nos guíe que nos ayude creo mucho en que la fe es parte fundamental también yo siempre he dicho usted puede creer en un vaso en lo que usted quiera pero el ser humano tiene que creer en algo y yo creo que con este proyecto yo voy a dar un poquito más ahí voy a dar las millas extras tú sabes que es muy difícil porque la gente dice ay no porque hoy lo que hay que hacer es entrarle a los números y no sé qué pero yo te voy a decir que he estado recientemente cerca de las redes sociales con cosas que hemos hecho en producción que yo digo fíjate que la gente no solamente está en un contenido controversial la gente está en identificarse la gente sí está en ver contenidos lo que pasa es que si no se lo proporcionamos no tienen que ver y por qué a nosotros no va a costar hacerlo o sea este proyecto yo sé que va a ser mi segundo bebé porque Omelette fue el primero protagonista fue un derivado de Omelette pero este es como literal estos proyectos yo siempre digo estos son nueve meses de preproducción de trabajo muy duro para tú salir y sacar al aire ese producto ese bebé que cuesta muchas noches muchas cosas para que la gente lo vea una hora al aire pero yo sé que lo vamos a lograr y te deseamos éxitos desde ya en esos proyectos sabemos que tienes un público que te respalda y que siempre va a consumir lo que haces porque lo que haces lo haces bien porque te gusta porque te apasiona y sobre todo con calidad humana que eso es lo más importante como bien dijiste es lo que necesita la gente ya basta de proporcionarles esos contenidos que quizás no aportan o no los edifica Ivana vamos a entrar ahora a otra etapa de la entrevista cuéntame cuál es el día a día de Ivana qué hace Ivana en su día mira yo hago tantas cosas yo aunque la gente no lo crea yo soy una persona que me gusta mucho estar en mi casa cuando te digo estar no me refiero nada más físicamente yo me encargo de mi casa me gusta mucho yo soy la persona que me gusta el supermercado como que me gusta hacer todo lo que es del hogar soy muy muy familiar extremadamente familiar yo soy como la gente de los tiempos de antes yo me tengo si yo tengo que estar en un sitio a las 7 de la mañana yo tengo que levantarme a las 5 yo leo periódico bebo café mi rutina como que tú sabes como que yo necesito mi tiempo yo necesito mi tiempo trato mucho todos los días por lo general yo ahora mismo estoy grabando porque yo dejo un material pregrabado y como también tengo proyectos que vienen por ahí pues hay que grabarlos y trabajarlos muchas reuniones de presupuesto coordinación venta yo asisto en absolutamente todo yo independientemente de que tengo a Crawling por ejemplo que me ayuda de parte de Color Visión la gente lo sabe yo me siento con los clientes a mí me gusta estar involucrada en absolutamente todo yo me si tengo que comprar una luz yo la compro o sea estoy muy pendiente de mi trabajo y también la parte diplomática porque hace 6 años estoy con el tema de ser cónsul honorario de Serbia en República Dominicana nombrada por Serbia ya llevo 6 años en esta labor también me ocupa bastante tiempo lo que pasa es que yo procuro no publicarlo mucho porque no quiero mezclar una cosa con la otra pero yo tengo días por ejemplo Patricia que me acompaña ahora le tocó hace unos días la batalla de recibir delegaciones y asistirle en toda la parte de relaciones bilaterales cuando llegan y eso es una delegación de 10 personas 12 personas con la cual hay que hacer todo en la logística de asistirlos traducir hacer propuestas firma de acuerdos y un sin número de cosas más así que mi día a día está por ahí como mucho me encanta comer soy una persona que me encanta la comida dominicana soy loca con un locrio me encanta el con con el sancocho me encanta la comida todo lo que es fritura señora a mí me encanta la fritura la gente lo sabe este cuerpo se mantiene ante esto fritura para que tú te claras a mí no me hablen de ensalada a mí no me están hablando de cosas light pero aquí queremos esa fritura a mí me encanta comer yo soy una tipa que me encanta comer mi equipo lo sabe nosotros podemos hacer lo que sea menos pasar hambre porque como yo he pasado mucha hambre en esta vida amiga a mí yo le he tomado un amor y un respeto a la comida que yo me la disfruto como tú no te lo puedes imaginar a mí alguien me relajaba su trayectoria me dice que tú te comas a los niños chiquitos cuando le dan limón por primera vez o algo y que hacen caras y expresiones yo hago una película cuando como y me encanta ir a la playa trato mucho de que mi familia viene bastante a la República Dominicana porque obviamente todos se aprovechan del Caribe que aquí siempre está caliente que tenemos las playas más espectaculares y las atenciones más maravillosas así que soy muy apegada a esa parte a pasar tiempo en familia y de verdad de verdad mi día a día es ese comer trabajar llegar ver series leer muchos documentales yo soy la persona que más programa de documentales de vida le gusta porque en mi otra vida yo quería ser psicóloga forense ay 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 tú sabes me conformé con psicología clínica me gradué de psicología clínica no llegué a lo de forense pero me gusta mucho entonces no hago mucho ejercicio no te voy a mentir ay y tengo que ponerme en eso porque ya te dato revelador si ya a esta edad tenemos que hacerlo yo lo sé ya yo si tú dices que estoy bien pues está bella mi amor no pero ya a esta edad mi amor tú sabes que tú te das cuenta y esta es una anécdota que yo sé que la gente lo va a entender tú te das cuenta de la edad que tú tienes no es por el número porque los 30 o los 20 o los 40 están ahí y tú te ves bien porque tú te puedes vivir bien a los 60 claro ahora usted descubre qué edad usted tiene cuando la comida que usted antes se comía una hora y usted estaba ligerito usted ahora se la come y usted está así que no puedo respirar que me pasó estoy lleno ese es el número que usted ya sabe que tiene que hacer ejercicio que está en una edad yo descubrí que ya el chimi que yo me comía con todo el equipo a las 12 de la noche una de la mañana que antes yo me lo como doble carne ay 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 que ese chimi que yo me comía mi amor yo antes estaba y seguía mi amor yo me lo como ahora quiero que tú entiendas que yo al otro día estoy sufocada no sé qué me pasa me lo como igualito pero ahí yo le cumplo la edad haciendo sus cosas muchacha lo chaque lo chaque pasa pisan y pesan ya tú sabes Ivana tú eres una mujer muy hermosa ay mi amor cabe destacar que aquí en la República Dominicana los hombres consideran a las mujeres de tu tono de piel y todo como exóticas y llaman mucho la atención cuéntame cómo te ha ido quizás en el amor te gustan los dominicanos una pregunta que a los muchachones les va a gustar qué pregunta ay 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 sí me gustan los dominicanos creo que el hombre dominicano es caballero entiendo que es una persona que cuida a la mujer es protector de cuidarla de papacharla y sí yo soy una persona que me enamoro mucho soy muy apasionada en el amor creo fielmente en el amor así que siempre estoy en eso dicen por ahí que yo vivo como en ese mundo romántico todo el tiempo porque para mí el amor es como eso tú sabes yo sé que hay días buenos y malos en todas las relaciones pero como ya yo te he dicho al principio de esta conversación yo soy una persona que no me dejo llevar de los momentos malos y le pongo un poco más de empeño y siempre estoy como tratando tratando de sacar lo mejor de mí amo todo lo que tiene que ver con el romance desde la música de balada pop yo creo que en mi mente yo nací en los 80 90 porque muchachas todo lo que es música que la gente le llama cortavena o palimpia eso soy yo la última romántica como dicen por ahí para que tú te aclares eso soy yo yo soy una tipa romántica para unos niveles que no te puedo explicar o sea a mí todavía yo no acepto un regalo si no viene acompañado de una carta escrita a mano a mí no me están diciendo que dígale a fulano que le escriba no a mí me gusta que me escriban mi carta a mano que me manden mis flores yo soy como que muy chapada al antiguo en ese aspecto porque yo soy así mismo con las personas entonces yo creo que a mí me gusta todo lo de antes en ese aspecto y creo que he tenido buenas experiencias uno siempre se tropieza en el camino porque dicen que hay que tropezarse para llegar pero esa parte de la vida Ivana ha sido un placer tenerte con nosotros pero antes quiero que le dejes un mensaje a todas esas chicas que están iniciando en esa carrera que quieren creer en sus sueños que quieren hacer como tú ser empoderadas aguerridas que llevan y logran sus sueños mensaje yo te quiero agradecer primero la invitación la conversación tan bonita y tan respetuosa y tan diferente a lo que estamos acostumbrados de verdad de todo corazón para mí un placer estar aquí tengo muchos amigos que quiero que forman parte de este maravilloso edificio y además un proyecto con 43 años de trayectoria así que para mí un privilegio estar aquí yo creo que el mejor consejo que yo le puedo dar a una gente es que no compitan con el reloj ajeno que cada quien tiene su tiempo lamentablemente muchas veces vemos a una figura o vemos a alguien y decimos ay pero que yo tengo esa edad y no he llegado no lo he hecho no lo he podido alcanzar y eso es lo primero que tenemos que eliminar y lo segundo creer en ti tú tienes que entender que todos tenemos la misma 24 horas todos nos pasan situaciones yo sé que es ay mira ella diciéndomelo pero ella no sabe lo que yo estoy pasando sí créeme que sí porque todos hemos pasado situaciones no necesariamente porque no la decimos no la dejamos de vivir esta profesión es maravillosa como todas tienen sus luces y sombras creo que lo más importante es tu ser fiel a lo que tú quieres lograr y al público que te quieres dirigir en el abanico hay de todo y para todos lo cual es bueno porque tú puedes elegir a qué te quieres dedicar pero tienes que saber que hay un camino más corto pero más firme y hay uno quizás un poquito más rápido que puede llenarte por el momento pero quizás se quede ahí entonces una decisión individual a qué verdaderamente tú le quieres apostar y nunca desesperarse creer fielmente en esto abrazarlo y amarlo porque estos señores lejos de verse bonito hay mucho trabajo detrás el trabajo que tú estás haciendo para que yo esté sentada aquí el día de hoy tú tuviste que estudiarlo prepararte hay un equipo son horas que la gente no ve así que no entran en esta profesión creyendo que esto no es trabajo mucho trabajo mucho sacrificio pero de verdad que la recompensa es muy grande porque esto es uno de los poderes más importantes que tú tienes y hay que tenerle también mucho respeto y mucho cuidado muchísimas gracias por tu mensaje Ivana ha sido un placer para nosotros tenerte aquí aparte de ella una buena vibra que ha dejado aquí y de verdad que ha sido muy motivadora la conversación espero que las personas puedan tomar de esa historia que has vivido para edificarse crecer y sacar su mejor versión así que gracias por acompañarnos y fue un placer haber compartido este contenido para todos los lectores y el nuevo diario será hasta una próxima que nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima